¡Suscríbete al canal! El domingo 10 de abril va a haber una votación en Francia, pero van a hacer una tercera vuelta, y están ocurriendo cosas bien interesantes, y para hablarnos de eso va a estar aquí ni más ni menos que Cristian Rodríguez. Bueno, él es una de las gentes cercanas de Jean-Luc Mélenchon. ¿Sí? ¿Y va a venir? Ahí está. Ahí está. Vamos a abrirlo. ¿Y habla español? Bueno, directamente de la Francia, Cristian Rodríguez. ¡Bienvenidísimo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Buenemí! 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 ¿Qué ocurrió con las elecciones en Francia y cuáles son las perspectivas en el corto y mediano plazo en términos políticos? Que es una gran pregunta. Primero agradecerle la invitación, decirle que estoy muy feliz de estar con ustedes porque nos han también apoyado bastante. Exactamente. Todo programa y periodismo inteligente y de vanguardia ayuda a crear esa fuerza de los cambios que tanto necesitamos. Además, ustedes nos han aportado porque hicimos un programa sobre el tema Melonchón. Ustedes lo hicieron, nosotros ya lo publicamos con mucho cariño. Así que muy feliz de estar en casa por los lazos que nos unen México y Francia y por este mundo onírico que estamos en cuanto hoy día. Así que voy a la primera respuesta. No alcanzamos a llegar. Me hubiera encantado tener una buena noticia y haber dicho ganamos. La Unión Popular llegó y logró, nos faltaron 420.000 votos. Pues no es tanto. Nos faltaron los votos de los que se fueron a veces también de la izquierda a creer que había que hacer autoprotagonismo. Pero rápidamente la encuesta y los votos son dos cosas. Y los votos concretos les figuró un poco lo que fue el panorama que esperábamos. Pero perdimos ganando. O ganaron perdiendo. O ganamos perdiendo. Reconstituir una fuerza de izquierda en una Europa completamente en manos de la extrema derecha, donde en Italia los decapitaron, donde la fuerza de la extrema derecha que empieza desde los aires de Hungría y Polonia, y donde incluso contamina España con Vox y con Portugal, creo que nosotros no podíamos dejar de hacer esa tarea fundamental que es resistir y reforzar el pueblo popular. Entonces, la Unión Popular, que fue nuestra estrategia de campaña, bajo un programa muy detallado a beneficio de nuestro pueblo, creo que la gracia de Melonchón es hacer esta adhesión desde el 2012, 2017, construir una fuerza popular, no es de la noche a la mañana, es un lento proceso, 2012, 2017, 2022, la Unión Popular, que no alcanza a llegar, pero se transforma en un cambio radical en todos los sectores de izquierda progresista y los verdes. Y es lo que ustedes conocen como un pacto de alianza, la nouvelle Unión Popular, Económica y Social, NUPES. Nueva Unión Económica y Popular. Y eso es una alianza, no una alianza de repartición de distritos, es una alianza que primero tiene que ver con un programa de gobierno, segundo tiene que ver con la posibilidad de que logremos doblarle la mano e imponerle una cohabitación al gobierno de políticas neoliberales que dirige Macron, y tercero, es una apuesta a que esta unión, nueva unión, responda a la exigencia de nuestro pueblo, a su fin, es suficiente, no están exterminando, no están chupando toda nuestra sangre, nos quieren envejecer hasta los 68, 69, trabajando, salarios mínimos, por favor, porque la alza, el precio, la especulación, ya llega a niveles, con la guerra incluso, se ha doblado, y el periodo de penuria, no solamente es por la guerra, sino ya ha comenzado. En Francia, la quinta potencia mundial, hay más de 8 millones de personas que dependen de la ayuda alimentaria. Es una vergüenza. Este rechazo a la extrema derecha explicaría el voto por Macron, porque Macron tenía también mucho rechazo por todas estas políticas que estás mencionando ahorita, estuvieron las protestas, por ejemplo, en 2018 de los chálecs amarillos, y resultó que, bueno, finalmente sí se refrende el apoyo. Mira, Macron no hizo campaña, no tenía programa, su planteamiento fue voy a hacer lo mismo de lo mismo y en versión a mejorada. Por lo tanto, esa versión es más terrible para nosotros, porque es una prácticamente declaración de guerra, más privatización, la jibarización del Estado y el capital financiero a niveles de lucro, incluso después del COVID. Mientras nosotros estábamos aplaudiéndolo en el cuerpo medical a las 6 de la tarde, estos estaban cerrando camas de hospitales, estaban cerrando puestos, estaban vendiendo y privatizando hospitales. O sea, son descarados, bueno, eso todos lo sabemos, pero se confirma. ¿Qué pasa? Que la extrema polarización de la sociedad francesa cuando termina esta elección, la segunda vuelta, para responderte a tu pregunta, hay tres bloques bastante claros y definidos. El primero es el de la extrema derecha. Tú sumas todos los candidatos de la extrema derecha, te dan 11.3, 11.4. Cuando tú sumas todos los votos de la centro extrema derecha, porque son derecha igual, son centro hacia allá, no hacia acá, incluidos los ex PS que se fueron a esa corriente, también tú sumas alrededor de 11 millones. Estoy hablando de sumar a Macron, sumar a todos estos candidatos chicos. Y cuando tú sumas la Unión Popular, desde Melonchón hasta el MPA, incluso Lucha Obrera, estamos exactamente en los mismos números. 11.4. Entonces, tres bloques. Pero aparece un dato del cuarto bloque, que son los abstencionistas, los votos blancos y los votos nulos. Eso hacen 13 millones de personas. La tercera vuelta, claro, la tercera vuelta legislativa, ¿quién va a ganar? Las elecciones, va a ser el bloque más dinámico, que llame y convencer a la mayoría que están... A ese bloque indecisos, pues. Entonces, que se recuerde el presidente Macron, que él no ganó, porque se adherió a su programa, porque no lo tenía, lo que se hizo fue impedir que la extrema derecha llegara. Y decirles otro dato, que es la primera vez en la Quinta República que un presidente sale elegido con la más mínima cantidad de votos. Eso es Macron. Entonces, hay una fragilidad. Por favor, no lo entiendan que desconocemos la legitimidad del voto. Ganó, se ganó. De aquí 50 más uno es el voto. Pero no es una aprobación. No es un viva Macron. Es no a la extrema derecha. Es el menos peor, según... Claro. Pero en ese escenario de desesperanza, en ese escenario de votar... Porque el primer... Acuérdense que a cinco años atrás llegamos a lo mismo, a la segunda vuelta era Marine Le Pen. No. En este escenario político sale con fuerza Jean-Luc Mélenchon y dice, voten por mí para ser primer ministro. Y en eso estamos. Es una estrategia que necesita que 289 diputados voten porque la mayoría es legislativa y en ese sentido gobierno nuevo, cohabitación, sería la cuarta, cohabitación en la historia de la Quinta República. Pero ustedes entenderán que como ustedes están en esa misma tarea, la cuarta transformación nosotros a eso le llamamos Sexta República. Y por lo tanto, la llegada del campo popular a romper con las políticas neoliberales en un país como Francia y que tiene un impacto en toda Europa, abre una perspectiva de una Sexta República. ¿Y esto cómo se puede ver reflejado en toda Europa? Si es un empuje importante el de Francia. Yo creo que Jean-Luc Mélenchon tiene una habilidad de transformarse en este hombre que levanta una fuerza esperanzadora para toda Europa. Y estas elecciones de primer ministro tienen algo de mucha, yo diría, fineza en la fuerza posible de volver a construir en el campo popular esta izquierda que ha sido completamente destruida, pero destruida por las políticas muchas veces de ciertos partidos que se pasaron al otro bando o que desconocieron cómo fue la experiencia en Italia donde no existe absolutamente izquierda. Oiga, esto ya se puso bueno, pero tenemos que ir a un corte comercial y regresamos. No se vaya maestro. Querido electorado, hay úteras que luchan un día y son buenas, hay las que luchan un año y son mejores, hay las que luchan muchos años y en muchos países, sí. Te cuento que este 25 de mayo las irlandesas celebrarán cuatro años de su derecho a la interrupción legal del embarazo, la ILE. Derecho ganado a pulso en 2018 en un referéndum histórico y doble victoria si recordamos que Irlanda es un país católico como el que más. Se desechó la llamada octava enmienda que en los años 80 otorgó más derechos a los cigotos que a las mujeres de Irlanda. Más de siglo y medio lucharon las irlandesas mientras las estigmatizadas solteras embarazadas eran confinadas en los llamados hogares para madres e hijos. Así los tan pero tan católicos que forzaban embarazos y arrebataban bebés a través de adopciones forzadas. Sin embargo, a cuatro años de la despenalización, las irlandesas continúan en lucha contra prejuicios moralinos y para que el gobierno provea métodos anticonceptivos y suficientes clínicas pues muchas mujeres aún tienen que viajar al Reino Unido por el servicio. Mientras tanto, en Estados Unidos, tierra de los hombres libres para abortar despiertos o dormidos como lo es todo el planeta, las no tan libres mujeres están luchando otra vez pues su derecho a decidir sobre su cuerpo, derecho conquistado en 1973, está bajo ataque. 12 estados de su país han criminalizado el aborto a partir de la ola antiderechos que ha dejado Trump a su paso y con su influencia a través de ministros conservadores como el juez Alito sin parentesco. Las mexicanas solidarias las apoyan en los estados fronterizos. Y acá en México vamos más lentas que seguras. Aunque las mujeres abortamos con o sin leyes en todo el mundo. Es deber de los estados garantizar este derecho y proveer el acceso laico, seguro y gratuito así como garantizar la seguridad de las mujeres y la erradicación de la violencia sexual. Así es, querido electorado. Las úteras rebeldes seguimos en lucha mundial por la maternidad elegida. Y dime, ¿no te parece curioso el hecho de que la ley es fuerte y se cumple cuando es antiderecho? Pero la ley es ornamental cuando se trata de nuestro derecho a decidir. seguimos aquí platicando con Cristian Rodríguez, gente de la Francia insumisa, que él es parte de la Francia insumisa, parte, es gente cercana a Jean-Luc Mélenchon. Y yo te quería preguntar, Cristian, ¿cómo te explicas este incremento, este crecimiento de la derecha en Europa? ¿Qué tan grave es y cómo detenerlo? Porque ustedes traen una estrategia para detenerlo. Pero de la extrema derecha. De la extrema derecha. Que es la derecha neoliberal, muy terrible, pero sucede que hay crecimiento de esta extrema derecha y entonces la gente... Que también es neoliberal. Que también, sí, pero es... Pero entonces, frente a ese riesgo, prefieren seguir con esa derecha neoliberal, ¿no? Pero, pregunta sobre el extrema. Es interesante porque la derecha tradicional francesa está completamente atomizada. Ok. Pero está atomizada hacia la extrema derecha. O sea, líderes como Sarkozy, por ejemplo, que siempre han defendido y siguen defendiendo él, no vamos a ser injustos, con una política todo salvo la extrema derecha. Hay otros dirigentes de esa derecha que hacen unos columpios muy extraños y en el fondo se trata, como fue la política de Valérie Pécresse, la candidata de la derecha, quien buscaba más hacia la derecha extrema quitarle los votos. O sea, el discurso de los emigrantes, el discurso de... Lo típico que tiene... Además, es un discurso muy... O sea, de nivel cultural que se rompe en dos segundos ese discurso. barato. Barato, porque el tema de lo... El cambio climático te produce no solamente los refugiados económicos, pero hoy día están los refugiados climáticos. La sociedad de su conjunto mundialmente se va a desplazar porque el tema de la subida del mar, el tema del agua, el tema... Etcétera, etcétera. La sequía. O sea, hay países y hay tierras hoy día donde no hay otro camino que desplazarse porque no sirven. El mismo escenario de Francia de aquí al 2055, hay varias ciudades que van a desaparecer por el tema de la subida del mar. Hay varias ciudades donde por la sequía... Fíjate que hace muy pocos días una tempestad de sablo en el Sahara, en París, todos los vidrios estaban... Rojos. Rojos. Sí, en España también. ¿Valá? Sí, sí. O sea, ¿es que te creen que esto es un discurso que son para hacer simpatía con lo ecológico? Pero la necesidad de la bifurcación del cambio radical en torno a lo que puede dar el planeta más, ya no puede más. Entonces, ¿cómo trabajar el tema, por ejemplo, nosotros, la regla verde, no saque más de la naturaleza de lo que te puede dar? Eso significa repensar absolutamente hasta el más mínimo empleo en una estrategia. ¿Qué significa la política esta de que había que crear empleo por empleo? Pero hay varios empleos, por ejemplo, en el nuclear que para nosotros son fatales. Que tiene que una exigencia de repensar un mundo donde la economía del mar, la economía del espacio, la economía de la tierra, salvar nosotros, nuestros campesinos están destruidos. El modelo agrícola neoliberal destruye la soberanía alimenticia. Son sociedades cancerígenas donde nosotros mismos no estamos, imagínate esta maldad de inventar, inventan estos industriales grandes, transnacionales, esta manera de que te quitan la sensación de decir no, estoy satisfecho, no quiero más. O sea, esto de seguir, seguir, seguir. Y es donde empezó a ser la obesidad un grande problema para nosotros. La obesidad se ha transformado en un problema que tiene que ver con la mal alimentación, con lo químico y que políticamente es un problema político porque desde el punto de vista de la seguridad social, desde el punto de vista de la medicina, pero sobre todo desde el punto de vista de la humanidad. O sea, ¿cómo es posible? Capaz que sea, esto es para dentro de nosotros, capaz que sea la más fineza. Que nadie se entere. Capaz que sea lo más fino del control del cuerpo, de tu cuerpo a partir de una ideología que por un lado te exige ser bello, esbelto, musculosa o musculoso, mis mundo, mis segundo, y por otro lado te tienen una sensación de angustia permanente para cómo sentirte menos, gordo, cómo va la cirugía, etc. Y cuando llega a esa fineza de un estado de frustración permanente de la persona, es terrible, es perverso y es anti-humanitario. Digamos que pasamos de lo que era una sociedad de consumo a una sociedad de consumo insaciable y eso se vuelve en todas partes, está en todo el mundo. Una sociedad cancerígena. Sí, claro, eso por supuesto es cancerígeno, es una cosa malsana por definición. Pero mira la técnica, los grandes supermercados, tú antes con una Coca-Cola de dos litros, ya era un gasto, pero hoy día inventan un paquete de doce Coca-Cola de dos litros con un poquito más bajito precio y la gente corre porque si esos grandes supermercados te llevan a ahorrar un poco. Lo que tú ahorras por un lado te aparecen las grandes enfermedades. Pero la pregunta iba hacia el tema, hice esta pausa para entender la perversidad de las políticas neoliberales porque cuando nosotros estamos comunicando con nuestro pueblo tenemos que comunicar en lo concreto. No es que no haya que comer, es que coma sano, pero además imagínense en Europa y en Francia no tener que comer, no poder comer. Las colas, las filas que habían durante el COVID de jóvenes, centenares, miles de jóvenes haciendo filas porque no tenían que comer fue para nosotros de una dureza impresionante. en un país extremadamente rico. Exacto. Sí, sí, sí. Cuidado. Increíblemente rico. No nos falta dinero. Hay, el tema es que esa riqueza desbordada está concentrada en unos muy pocos. La extrema derecha crece donde hay estas políticas nefastas aplicadas del neoliberalismo. El fascismo es hijo y resultado final del neoliberalismo. Por lo tanto lo que hay que atacar, sí, el fascismo por supuesto pero sobre todo lo que engendra que son las políticas neoliberales. Claro, por supuesto. No nos vengan a inventar otro camino porque a veces nos cuentan. Marie Le Pen es la mala fotocopia del neoliberalismo de Macron. Claro. ¿Quiere jubilación a los 60 años Macron? No, a los 65. Madame Le Pen ¿Usted quiere jubilación? No, a los 65, 67, depende del oportunismo de la televisión que me están mirando porque esta extrema derecha en el caso concreto de Francia Jean-Luc Mélenchon habla el lunes, Marie Le Pen habla el miércoles, exactamente lo mismo en recuperación, sin ética, sin moral, sin nada, sabiendo que Marie Le Pen ella misma viene de una casta de la finanza. Sí, claro, por supuesto. Pero pasa como la mujer del pueblo. Sí, claro, claro. Pero si hay un riesgo mayor. No se nos olvide que Trump era considerado, Trump se vendió a sí mismo como el gran disidente de Wall Street. Claro. Pero hay un riesgo mayor con la extrema derecha, ¿no? Que ya, digo, el riesgo de la derecha neoliberal ya es terrible, bueno, no es riesgo, es una realidad y es terrible. Pero hay un riesgo mayor con la extrema derecha o cuál sería ese riesgo mayor? ¿Cuál es ese temor? Si como lo planteas, pues es casi lo mismo. Mira, está en disputa, está en disputa en el campo popular, tanto de la extrema derecha como la nuestra sobre quién gana en realidad en torno a un proyecto de una salida de ruptura con el neoliberalismo. La extrema derecha es encubierta, tiene un discurso supuestamente a beneficio de la mayoría, pero cuando tú ves el programa y las medidas concretas, no hay nada que dé cuenta de una alternativa al neoliberalismo actual. Por lo tanto, cuando yo hablo de un tema de disputa, en nuestra capacidad de convencer, en nuestra capacidad de explicar y de compartir con nuestro pueblo cuáles son las propuestas y por qué son tan radicales. Porque la radicalidad se da en torno a la proposición de lo nuevo, no a una invención que somos de extrema izquierda como nos tratan, de que queremos supuestamente el caos, que no somos democráticos. No, radicalmente opuestos porque el sistema capitalista en su fase y en su nivel que está, no puede más que cambiar a soluciones alternativas radicales. La radicalidad está ahí. Entonces, es una invitación también a ser exigente, yo creo, primera cosa con nosotros mismos, de no creer cualquier cuento. Yo sí creo que la radicalidad ahorita es básicamente un acto de supervivencia. Absolutamente. Muy bien hecho. Pues sí. Ahora, no nos olvidemos, ellos están volviendo contra las leyes del aborto, contra el tema de la libertad humana, están indicando al extranjero como la fuente de todos los problemas, el mar Mediterráneo está lleno de cadáveres del éxito, del modelito que han implementado, nos acusan de que queremos transformar eso en una Francia, porque ellos preconizan un poco, esto es interesante, porque Francia es la primera que se declara de origen Goloa Romano, que se ha hecho una construcción diversa, pero ellos andan buscando la sangre y la raza pura, o sea, ¿quién es verdaderamente francés? Nosotros no somos franceses a los franceses, Zemur lo dice textualmente. No aprendemos, no aprendemos, se repiten las cosas, pero ¿qué creen que no aprendemos si el programa ya se acabó? ¿Saben cuál era el programa de Zemur? El gran reemplazamiento dice que no acusaban, porque él necesita reemplazar con lo más puro y lo más original que existió, siendo el mismo de origen y de origen. Bueno, eso acaba de provocar una matanza en Estados Unidos, esas ideas. Oiga, mi querido Christian Rodríguez, muchas gracias por estar aquí, nos estamos despidiendo para la televisión, pero vamos a dar un brinco de pantalla al plus de YouTube que se pone buenísimo. Seguimos en Chamoco TV, ahora en YouTube y estamos aquí platicando con Christian Rodríguez sobre las elecciones en Francia y sobre esta perspectiva que comentaste al principio del programa de una especie de tercera vuelta en donde hay la propuesta de que Jean-Luc Mélenchon sea primer ministro. ¿Cómo sería esta dinámica y qué posibilidades hay de que así suceda? Primero decirles que no es la primera vez que hay una estrategia parecida. Lo que pasa es que con la polarización de la sociedad esto aparece lo que antes era la tercera vuelta social, la de la lucha de las calles, esto se transforma en la tercera vuelta legislativa. Dentro del contexto de la constitución francesa, los artículos 20, 21 y 27, te da funciones muy claras en torno a lo que es el rol de un primer ministro y lo que es el rol de un presidente. Un presidente en Francia tiene dos funciones fundamentales que son, uno, el tema internacional, la relación internacional y segundo, el tema de la defensa. Usted sabe que nosotros usamos un maletín muy disuasivo que tiene que ver con el tema de la disuasión nuclear. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es posible? Con 15... Perdón, ¿el papel del presidente es el del primer ministro? ¿Cuál sería? Bueno, el primer ministro, el que iba a ir... Ah, perdón. No, pero está muy bien que me lo digan porque uno tiene ganas que llegue pronto Melonchon. Yo te lo entiendo de esa manera. El primer ministro tiene funciones de que el gobierno determina y conduce la política de la nación. El gobierno, el primer ministro dirige la acción del gobierno, asegura las instituciones de las leyes, además puede ordenar, consultar, recrutar a todo el personal diplomático, a los prefectos, a los gobernadores y por supuesto a la composición de su propio gobierno y hacer la política aplicar la política que sea acordada por la mayoría legislativa. ¿Ok? Entonces ustedes a cada paso van viendo que es posible y Melonchon tiene todo dentro de lo que autoriza la constitución a dirigir, imponer el programa de gobierno, contratar y nombrar su gobierno y por lo tanto gobernar junto al pueblo durante los cinco años que dura el mandato presidencial. Que como dices, ha sucedido con Mitterrand. Ha sucedido con Mitterrand, ya Chirac y Mitterrand, después también Lionel Jospin. Lo interesante es que cada cohabitación, cuando era con la derecha nos quitaban nuestras adquisiciones sociales y cuando era con la izquierda avanzábamos en adquisiciones sociales. Las 35 horas semanales son con Jospin. ¿Me fijas? La jubilación, hay varios temas nuestros del mundo popular, entonces es posible y se avanza. Ahora, atención, ¿qué necesitamos? Llegar a la Asamblea Legislativa. Si yo soy candidato de la novela Unión Popular, Ecológica y Social, es que tengo una tarea de ir a llevar un voto porque necesitamos 289 votos para nombrar al futuro primer ministro. Entonces, partimos todos en campaña, desde el 7 de mayo porque esto se acaba el 7 de junio. Los franceses en el extranjero votan el 4 porque siempre se votan antes. Empiezan a votar del 27 por correo electrónico y se termina el 19 de junio en Francia. Los llamaré por teléfono para contarles cuál es el resultado final, qué pasó con los 289 diputados, si lo logramos o no. ¿Qué dio la Alianza Nupes? dio 100 candidatos verdes, 70 candidatos del Partido Socialista, 50 del Partido Comunista, 320 de la Fuerza de la Francia Insumisa. ¿Cómo lo escogimos? ¿Por sorteo? No, en relación directa a los resultados del primera vuelta presidencial. Claro. O sea, los 1.7, 1.4, 4.7 y los 22% están automáticamente equilibrados en el tema de los cupos. Si tenemos una fuerza como 520 actuando, ¿cómo no vamos a ser capaces de llegar a los 189? Claro. Chango, ¿y esta dupla se puede dar así después de haberse dado hasta con la cubeta en campaña? ¿Se puede llegar a tener este tipo de duplas en santa política para el bienestar del... Se debe. Se debe, yo sé que se debe. Sí. Mira, hay un dato muy bueno y yo creo que hemos aprendido mucho de ustedes también de la experiencia mexicana. El tsunami electoral de AMLO tiene que ver mucho con el tema de la movilización de los jóvenes y el campo popular. Y nosotros donde tuvimos mucha fuerza no alcanzamos a llegar a convencer más porque esta es una tarea militante pero la fuerza de hecho de la propuesta nosotros tenemos una proposición de una revolución ciudadana la era del pueblo que ustedes conocen una revolución si no es feminista que trae la fuerza de la esperanza si no es juvenil no tiene cambios concretos es más de lo mismo y fíjense que esta fuerza de la unión popular nos criticaban que porque me acuerdo incluso una conversa con Lula que nos decía pero ¿por qué no hacen la unión de la izquierda? ¿qué pasa con Anidalgo? ¿qué pasa con el Partido Comunista? La respuesta sabia de Yalui que era que nuestra opción más que la unión de la izquierda era la prioridad de la unión del pueblo y la unión del pueblo dio el parlamento de la unión popular porque nosotros construimos un parlamento alternativo que fue el parlamento de la unión popular 520 líderes sociales ecológicos sindicales poblacionales tenemos una candidata incluso que fue una lucha emblemática contra una gran cadena hotelera que fueron les femmes de menage ¿cómo se llaman? las nanales que tienen palabras siempre muy peyorativas porque es poco las mucamas las mucamas va al parlamento ganó la batalla y fue nombrada candidata en un sector popular y hace muy poco tiempo antes de venirme en un plató de televisión una periodista del ala de ellos dice ¿cómo es posible que una mujer una mucama vaya a ser diputada? esto hay que detenerlo la Francia insumisa Melenchon lleva militantes gente que no tiene los estudios para o sea no somos ni de lobby porque la mayoría de los candidatos somos hijos de las luchas sociales expertos en luchar pero muy poco conocedor de lo que es la clase política que no nos interesa mucho y eso lo vemos aquí en México en Sudamérica y se ve en Francia ese desprecio por la gente por el pueblo y ahí viene otra pregunta ¿de dónde vienes tú? ¿y cómo conociste a Melenchon? ah pero es una es una es una es una pregunta ¿cómo se llama? personal personal no pero bien en fraternidad lo que hay que contar cuando uno hace trabajo diplomático tiene una desventaja que es que siempre el líder que tiene que estar adelante muchos de la candidatura mía me critican me dicen pero es que no eres muy conocido eso significa que eso uno ha hecho un muy buen trabajo porque no hay pretensiones en eso no hay protagonismo ni protagonismo yo creo que el protagonismo fundamental somos todos en la lucha ahora sí yo vengo del resultado de una unión popular pero hace muchos años atrás con Salvador Allende el sueño troncado destruido con unos títeres militares que su misión fundamental era aplicar un nuevo modelo económico conocido como los Chicago Boys ¿cierto? ustedes cada uno lo sabe esa fue la experiencia que fue siniestra en toda América Latina años después llega a Europa transformada con mucho más fineza sin golpes de Estado pero son más de lo mismo eso no hay que olvidarlo bueno estando en Chile yo era niño y de niño tuve una formación que me hacían que me preguntaba mucho yo creo mucho en la pedagogía la pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo? 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 y esa pedagogía te ayuda a confrontarse sobre muchos temas y rápidamente entro en la resistencia a partir de la desaparición de uno de los más jóvenes detenidos desaparecidos que un primo que yo quería mucho y está está preso el riesgo que tiene el riesgo que tiene estas preguntas personales siempre hay que tocan cosas que son personales pero vamos a lo de fondo la historia dice que el tema de los detenidos desaparecidos que nosotros somos la segunda generación la primera fue la que fue descabellada desaparecida la segunda generación es la que se transforma en la lucha preguntando ¿dónde están los nuestros? y en ese tema está el tema de mi primo yo rápidamente pregunto y confrontado al tema de la teología de la liberación porque acuérdense que nos quemaron todos los libros nosotros conocimos a Mark y conocimos a Trotsky conocimos a Mao conocimos a Che Guevara largo tiempo después porque no había ¿cierto? no había ¿dónde? esa fogata grande del recuerdo del golpe militar era la destrucción total de la cultura del acceso al saber al saber ¿me fijas? bueno por lo tanto que hay presos la resistencia que hay presos yo tuve un buen tiempo en la cárcel es suficiente como aprender mucho mucha gente dice pero estás loco yo aprendí muchas cosas en la cárcel fue terrible sí pero aprendí aprendí había muchas cosas que había que saber era un tiempo de estudio incluso como yo era menor de edad hacíamos cursos de alfabetización para los menores nadie me creía que yo era menor de edad se demoraron ocho meses en descubrir que yo era bueno era parte del esto entonces yo hacía el curso para mi hermano de cárcel ahí eran niños de once doce trece y yo le enseñaba A Allende B bienestar ¿te fijas? hasta que descubrieron los gendarmes y me castigaron una buena semana en una en una prisión esa oscura que uno iba bueno por decirte que descubro la crueldad del sistema o sea la cárcel fue ver la historia con esos niños porque eran niños o con los presos hijos de la miseria hijos de la maldad pero pero es terrible igual o sea no puede ser o sea cuando tú metes a presos a los jóvenes están metiendo presos al futuro de la generación incluso imagínate los niños bueno me expulsan porque había que en esos años o era la conmutación de pena o seguir los menores de edad teníamos que hacer decir al juez me acuerdo que no teníamos no sabíamos lo que hacíamos era sin descendimiento era nuestra arma para nosotros es como el arma que tú tienes cuando en tu trabajo no puedes más porque porque el trabajo es terrible etcétera tú pones una licencia médica ¿cierto? nosotros teníamos esa posibilidad de decir que teníamos no descendimiento entonces expulsado llego a Francia y cuando llego a Francia llego a un follé de refugiados por supuesto y quien quien me recibe en ese tiempo era Jean-Louis Menonchon que era en ese tiempo el ¿cómo se llamaría esto? el Luis local de la comuna era un elegido un elegido sí, sí, sí un representante un representante un representante él no entendía esto porque nosotros nos reíamos tanto hacíamos fiestas cantábamos tocábamos guitarra y había de Bolivia había Argentina había estaba toda la historia del sufrimiento del pueblo latinoamericano y africano me acuerdo yo al lado de mi pieza estaba el dirigente nacional de la central obrera boliviana que había estado exiliado ¿te las confesas? claro había en Uruguayo habían argentinos que habían sobrevivido de la tortura bueno una tremenda escuela he tenido la ventaja fíjate que aprendió mucho con las experiencias concretas y cuando el dolor se supera con el tema del aprender de la lucha y de la energía que eso da por lo tanto con Yaluy Menoschón no nos hemos quitado desde esos años y ha sido no el papá porque no es tan viejo pero es como el hermano mayor intransigente exigente fantástico pero no eso evidentemente crea muchas lealtades y las lealtades significa trabajar juntos y apoyar mi lado es el lado de abrir relaciones y construir relaciones latinoamericanas por eso está una candidatura que tiene algo de construir la presencia en América Latina con diputados alter mundialistas no alineados y fundamentalmente con una diplomacia de la paz es lo que queremos es una lealtad pero basada en compartir convicciones la solidaridad que es la gran diferencia entre la fidelidad y la lealtad la fidelidad siempre me recuerda a los caballos cuando tiene anareja la lealtad tiene que ver con un valor fundamental de las relaciones humanas que es construir juntos oye entre las cosas que yo quiero entender que ustedes están planteando es la posibilidad de construir un frente amplio ¿es eso lo que están planteando? un frente popular un frente amplio bueno un frente ok un frente popular lo que pasa es que el frente amplio sí, sí, sí es otra historia claro nos tiene el frente amplio es de arriba es muy ambiguo además en torno a la reivindicación pero hablamos de frente popular de hecho 2018 ya Luis Menosón llamó a crear un frente popular es un frente popular contra el neoliberalismo ok pues ya con eso ¿de qué amplitud estabas tú preguntando? ¿de todo el mundo? es que el frente amplio incluye a otros es decir el frente popular generalmente incluye a sectores obreros sectores campesinos el frente amplio incluye a sectores de otro tipo lo que pasa es que popular para nosotros tiene que ver con pueblo el actor social fundamental hoy día es el pueblo el pueblo organizado en torno a la defensa de los bienes comunes gran diferencia entre la visión que tienen de la democracia los señores que se escandalizan cuando llega una mocama a la cámara de diputados como decir la democracia no puedes digamos quieren hacer una democracia que excluya sectores populares porque las alianzas de las élites van a seguir defendiendo los intereses de las élites así son oye hace unos meses un par de meses hubo una resolución del parlamento europeo que hizo mucho ruido acá en México porque era una crítica al gobierno de López Obrador y López Obrador contestó con una carta muy fuerte donde los llamaba borregos ¿tú viste este? Magnífico absolutamente magnífico ¿y cómo es más o menos la relación que tienen ustedes con este parlamento europeo actual? ¿qué escuela de dignidad? bravo no nosotros estábamos felices me acuerdo que ya Luis Melonchón aplaudía y decía por fin sale alguien que tenga que ver con luces de la humanidad y no con esas negociaciones oscuras mira el parlamento europeo es una vergüenza o sea hoy día no solamente con estos temas sino las leyes que votan dan premios de supuesta humanidad reconocen a bandidos internacionales como presidente lo más poco serio tenemos fuerza nosotros también tenemos diputados muy dignos y hay otros más muy dignos pero la mayoría de ese parlamento está en manos de los ultra neoliberales conservadores absolutos entonces te das cuenta como nos ayudan les contaba abriendo el programa que nos ayudaron mucho lo que dice AMLO a nosotros nos da mucha fuerza su presencia en América Latina su postura sobre América la cumbre esta la cumbre de la América la fuerza que ha construido la CELAC la visita que hace hace poco a Cuba no solamente porque es Cuba sino la dignidad y el tema de la soberanía yo creo que no hay absolutamente nada más que felicitar profundizar y créanme que nosotros aprendemos mucho de lo que ustedes están haciendo lo observamos paso a paso lo seguimos y nos alimentan eso es muy fundamental porque las luchas globales tienen respuestas globales respuestas particulares también locales pero la complicidad en construir una humanidad diferente nueva que otro mundo es posible eso pertenece a todos nosotros y como ven no solo el gobierno de López Obrador y la situación actual en México sino el panorama en América Latina que es muy interesante como se está armando como ya los gobiernos progresistas que hay y los posibles próximos gobiernos por ejemplo en Brasil yo voy a Colombia voy a Colombia para acompañar ya estuve siete días con Petro acompañándolo en su gira aprendiendo también de cómo era la gira había esto para la anécdota cuando uno se sube al avión con Petro uno está contento uno y cuando muchos pasajeros descubrían que era Petro habían dos actitudes bravo bravo Petro uy capaz que se caiga el avión porque viene Petro con nosotros eran las dos posibilidades quiere decir a la colombiana o es un candidato que gana y que entonces ha logrado romper el cerco de la muerte si porque era una campaña ahorita terrible pero terrible hay meeting con Buclí con escudos que terrible llegar a eso pero eso es también América Latina o sea lo que quieren proponernos como alternativa en América Latina es un proyecto de América Latina pura muerte muerte y expoliación y saqueo no se te olvide sobre explotación ya fuimos me acuerdo la campaña fuimos lo acompañé donde estaban las tierras de Uribe que son hiper productivas las mejores incluso y cuando llegamos me impactó mucho cuántos cuántos mataron esta semana 8 o 10 dirigentes sociales era así como con suma para tener para la nota terrible bueno pero América Latina está en disputa hay gobiernos progresistas hay gobiernos muy sólidos hay otros que siendo progresistas quieren gobernar con el FMI hay que tener cuidado hay que ir con o sea con claridad absoluta los que los que nos cuentan la historia que con el centro se gana yo creo que todo ha dicho lo contrario por lo tanto la esperanza si gana Petro y si gana Lula no solamente cambia América Latina sino que también cambia el mundo y a Boric como lo ves Boric tengo un diagnóstico reservado porque tiene muy poco tiempo porque la fuerza de Boric está en la nueva constitución y lo que salga de la nueva constitución no tengo duda que el presidente Boric lo va a asumir con mucha fuerza y en esa nueva constitución se va a llamar a una nueva elección y va a seguir el tema de fondo de la disputa en país la creme de la crema dirían en francés del neoliberalismo claro si usted quiere saber qué es lo que es el neoliberalismo dése una gira de 15 días para Chile y va a entender de qué se trata ay sí con tres días que estés ahí no pero para torturar tú un poco para que no se te olvide por eso tres días tres días en Santiago al norte para ver la destrucción absoluta en el sur estos bandidos no solamente cortaron árbol sino además se llevaron todas las fuentes marítimas no hay pescado este pueblo come terrible véanlo véanlo sobre todo en salud mental es un tema muy fuerte y la atomización absoluta de la izquierda por lo tanto también el modelo comporta algo así la experiencia de Boric con mucho cariño con mucho respeto son jóvenes dirigentes yo tuve la oportunidad de recibirlos en París cuando era dirigente estudiantil los vi fui a la primera vuelta los saludé con mucho cariño ellos mismos el pueblo chileno tiene que tomar su propio camino sabiendo sí que la confusión de los años de la concertación durante muchos años de no haber sido capaz ni ni haberlo deseado el cambio en la nueva la constitución lo hicieron en la calle y lo hicieron los jóvenes eso es fundamental mi querido Cristian Rodríguez es un placer conocerte no a ustedes en carne y hueso los conocí ahora y fuerza mucha fuerza mi gran amigo haciendo complicidades mutuas mundiales cuidado bueno pues señores y señores ya sabe un programa más para compartirse hola la la france y la izquierda venga la unión popular váyanse cuídense mucho nos vemos adiós